No están pa' protegernos, estamos del Estado, es un cárcel urbano, matan a nuestra gente. ¡Haceninos, poli-migras, porquería! ¡Haceninos, defensa propia, es posible! ¡Haceninos, policía, porquería! ¡Haceninos, policía, porquería! ¡Haceninos, policía, porquería! ¡Haceninos, ayudar a nuestra gente! ¡Haceninos, defensa propia, es posible! ¡Haceninos, poli-migras, porquería! ¡Haceninos, policía, porquería! ¡Haceninos, policía, porquería! ¡Es posible! ¡Absentidos! ¡Pueblos nero al ataque! ¡Absentidos!